Eeeh Jejejejejeje ¿Y qué? Pasechabler y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Y bienvenidos al final del Grupo A Grupo A Que es el peor en cuanto a equipo Es el peor clarísimamente en cuanto a equipo Pero que bueno, vamos a intentar, el objetivo va a ser hoy Que no sea el peor equipo en cuanto a puntuación Vamos a intentar Quedar lo más alto posible en Liga, vamos a intentar Llegar lo más lejos posible en la Champions E igualmente en la FA Cup, ¿vale? El objetivo, como digo Pues no sé Quedar lo mejor posible, tío En este grupo que sin duda Es el que peor equipo tiene Vamos a ver porque Quiero enseñaros las estadísticas sexuales Igual que las he enseñado en el episodio anterior Porque ahora en la hostia Pues ha bajado clarísimamente el rendimiento, ¿no? En 11 partidos ha marcado 2 goles En los últimos 11 partidos ha marcado 2 goles Llevaba 29-24, si no recuerdo mal Y ahora está en 40-26, ¿no? Claramente Luis Ares ha bajado su rendimiento Y eso nos ha hecho perder muchos puntos Y estar con un pie fuera de la Champions Pero bueno, es lo que hay Es lo que nos ha tocado Y bueno, pues nos quedan ahora Pocos partidos ya Para decidir todo Tenemos a la vez lesionado aquí Voy a poner a un jugador de filial Voy a poner a un jugador de filial Porque quiero tener a nuestro 11 Al 100% O lo mejor que pueda Para el partido contra Besiktas Que va a decidir nuestro futuro en la Champions Vamos contra Chelsea En este partido de liga Que me importa más bien poco Si no pierdo, mejor Pero lo que me importa Es el partido de Champions contra Besiktas En una eliminatoria Que tenemos que remontar Después de perder 2-0 en la ida ¿Podemos remontar esa eliminatoria? Sí, podemos remontarla ¿La vamos a remontar? No lo sé Hay que confiar en que sí Smolov marca Y estamos ganando a Chelsea No lo entiendo Salah sale 45 minutos al campo No es bueno eso Rojo para Azpilicueta Sale Suárez Y estamos ganando a Chelsea Otro gol de Smolov Pues no entiendo nada No entiendo nada Acabamos de ganar 2-0 a Chelsea No entiendo nada Da igual Mira, por lo menos Vamos a llegar motivados Eso sí Para el partido contra Besiktas Eso está claro, tío Después de esta victoria El equipo va a llegar subido de moral Eso es Algo que está claro Dos mensajes Lesionados ¿Quién? Dos meses de Gazi Ni me he enterado ¿Sabes? Ni me he enterado Porque estoy pensando solo en el partido contra Besiktas Ese partido Que va a decidir Si pasamos a cuartos en la Champions Que era el objetivo o no Mira que parecía Mira que parecía que lo íbamos a conseguir Pasamos primeros de grupo Nos tocó el Besiktas Que tampoco era aquí El mejor equipo Y el Besiktas Nos ha dejado ahora mismo Con un pie fuera Y vamos a ver qué pasa Un gol de Besiktas En este partido de vuelta Nos echa, ¿vale? Porque no vamos a ganar 4-1 Así que la clave es ganar 3-0 La clave es conseguir un 3-0 Tenemos que ganar 3-0 Para eliminar a Besiktas O ganar 2-0 Y ganar en penaltis Cosa que es un poco más complicada ¿No? Llegar hasta los penaltis Sin que el Besiktas marque un gol Es algo complicado Vamos A este partido de vuelta A este partido que va a decidirlo todo Godín que está cansado Porque ha jugado antes También salado un poco Pero es lo que hay, tío Nos tenemos que joder Y tenemos que ganar a Besiktas Hostia Vamos 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 al partido más importante De la temporada hasta ahora Manchester City-Besiktas Partido de vuelta De los octavos de Champions Y tenemos que marcar 2 fuera Adiós Marca Babel Y estamos fuera A ver Teníamos un equipo de mierda Y hemos caído En octavos de Champions Pero espérate Porque es que Vamos a perder también en casa Con el Besiktas Sinceramente No considero que el Besiktas Tenga mejor equipo que nosotros Empatamos con ese gol de Salah Pero bueno Estamos fuera Estamos fuera Nos ha echado el Besiktas De la Champions No hemos sido capaces De ganarles Ni siquiera en casa Y ahora mismo estamos En el partido De cuartos De la FA Cup Es que no hay descanso ¿Vale? No hay descanso Tenemos otra vez Un partido decisivo No lo siguiente FA Cup Cuartos de final No sé si con un empate Hay replay La verdad es que No tengo ni idea Pero nos ha vuelto A tocar fuera Tercera vez Que nos toca jugar Fuera La FA Cup Tercera vez consecutiva Y si pierdo este partido Nos quedamos sin títulos Por los que luchar En este último episodio Podemos quedarnos Sin títulos Por los que luchar En el minuto Cinco Del Vídeo No me esperaba esto La verdad Y digo sin títulos Por los que luchar Porque evidentemente La liga es imposible La liga vamos a seguir jugando De aquí al final Pero es imposible ganarla Se a top se lesiona Godin marca Vamos Cabaleiro empata A los tres minutos Anda que nos ha durado Mucho ahí la alegría Se hará marcar uno dos Venga va Tío venga Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vamos a intentar llegar a semis Vamos a intentar llegar a semis Vamos Vamos Sí Joder Vamos Estamos en semis Tío Bien Bien vale Vale bien 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 Tío Por lo menos llegamos a semifinales En la FA Cup Y todavía nos queda ahí Una mínima esperanza De conseguir un título Eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha luchado aquí? Aquí ha jugado el Chelsea Contra el Everton Ha ganado el Everton En penaltis 5-4 Y El Everton se ha metido en semis Pues nos podría tocar el Everton La verdad Nos podría tocar Jugar contra el Everton Y Pues no sé Pues luchar Luchar pues Por la FA Cup La FA Cup Que está complicada A ver Queda el Everton Que se ha cargado la Chelsea Pero también queda Crystal Palace Leicester Bueno Crystal Palace Leicester Realmente Si nos toca en casa Podríamos llegar a ganar A uno de los dos Y el último partido El Liverpool-Tottenham El Liverpool-Tottenham Va a salir el campeón Yo creo Del partido entre Liverpool Y Tottenham De la semifinal Bueno De los cuartos de final Entre Liverpool y Tottenham Yo creo que va a salir el campeón A no ser Que les toque contra mí A mí me toque en casa Y hagamos el partido De nuestra vida Cosa que Que dudo Tenemos ahí El partido ahora Contra el Leicester ¿Vale? En Liga Seguimos manteniendo La cuarta plaza Pero con solo Un punto de diferencia Con el Arsenal Y quedan 10 partidos Por jugar Quedan 10 partidos Bueno La convocatoria Va a ser esta ¿Vale? Me he estado mirando Ya la selección Tengo ya el equipo titular Tengo el equipo suplente preparado Está todo ya Con la selección de Uruguay He hecho ¿Vale? Tenemos Al Leicester Y al Brighton Dos partidos aquí Seguidos ¿Por qué tenemos este calendario? Tío, no lo entiendo Este calendario Creo que lo tenemos así Por culpa de los partidos Por los replays Que hemos tenido que jugar De la FA Cup Ha jugado al Arsenal Ha ganado su partido Y está ahora mismo Cuarto El equipo está Como está Y nosotros Que tenemos que jugar Con el equipo titular Evidentemente Vamos a jugar con los titulares Ahora y con los suplentes Después contra el Brighton Considero que el Brighton Es peor equipo que el Leicester Aunque también os digo El Brighton ha ganado La Carabao Cup Ya ha ganado más títulos que yo No sé yo No sé yo No sé yo Suárez se lesiona No jodas No jodas No jodas Tío, esa lesión de Suárez No, eh Esa lesión de Suárez No, por favor Aunque, bueno Para lo que estaba haciendo Suárez últimamente Tampoco es que importe mucho Estamos empatando Deberíamos ganar, tío Esmolov Esmolov Ahí está Esmolov Marca el 1-0 Gol que nos da Victoria que nos da Tres puntos Vamos, tío Nos da un poco de aire Ahí y seguimos con un punto Solo de ventaja Pero, tío Por lo menos mantenemos ese punto Suárez Tres días, vale No es nada Aunque también os digo, tío Suárez ha estado muy bien Hasta que ahora Pues está mal Satop seis semanas, tío Segunda lesión grave de Satop Que ya se lesionó Al comienzo, ¿no? Al poco de Al poco de comenzar la temporada Pues nada Partido contra Brighton Y con la necesidad de ganar Estamos ahora mismo a Catorce puntos El Manchester United Aún podemos ser campeones, ¿vale? Matemáticamente Pero Que no Olvidados, ¿vale? Olvidados de que vayamos a ganar Vamos con los suplentes, ¿vale? Vamos con un vecino en el medio Jiménez de la defensa Por culpa de las lesiones Y con un parón que viene ahora Contra el Brighton Equipo que nos ha jodido bastante Esta temporada Nos jodió en el primer partido de liga Sacándonos en empate Nos jodió en la Carabao Cup Eliminándonos Carabao Cup Que ha acabado ganando Y ahora en liga Vamos a ver si conseguimos Ganar al Brighton De una vez por todas A la tercera Aunque sea a la tercera, tío Jiménez ha marcado Y marca Sobil 2-0 Venga, vamos a ganar al Brighton, tío Que os jodan Que os jodan, tío Me habéis eliminado de la Carabao Cup Me sacasteis un empate en liga Pero Quiero que descendáis En serio Quiero que descienda el Brighton, tío Quiero que descienda el Brighton Que se jodan, tío Están en puesto de defenso, tío Esta derrota les duele Les duele Porque están ahí luchando por el defenso Que se jodan, tío En serio Que se jodan Bueno Tenemos ahí 4 puntos de ventaja A Bronga Garcena Que tienen un partido menos Y tenemos ahora partidos Contra Alemania Jiménez y Godín Están quemadísimos Quemadísimos Y después Rumanía Vamos a ir con los titulares ahora, ¿vale? Quitaría el Jiménez y a Godín Pero paso Están quemadísimos, tío Están quemadísimos los dos Van a jugar ahora No van a jugar el segundo partido, evidentemente Y descansarán ya Para la vuelta del parón Contra Stock City Voy a pasar rápido este partido, ¿vale? 3-2 Con doblete de Suárez Doblete de Suárez Que parece que recupera los goles Vale, se agradece Me ha ganado Una Alemania Con muchísimos suplentes Es que Alemania, tío Es que Mirad la selección que ha sacado Alemania, tío Mirad la selección que ha sacado Alemania Y me ha ganado 3-2 Alemania es muy fuerte, tío Alemania es una selección muy fuerte Aún así, bueno, ha hecho un doble de Suárez Cosa que está bien, ¿no? Que Suárez Siga marcando goles Ya que no los ha estado marcando últimamente Y... Y nada Tenemos ahora un partido contra Rumanía Que vamos a jugar con los suplentes, ¿vale? Pues para ver un poco, ¿no? Cómo nos va Creo que estamos clasificados para el Mundial, ¿vale? Yo no he comprobado eso Pero... Doy por hecho que sí que vamos a jugar el Mundial con Uruguay Cuidado, porque yo estoy dando por hecho que vamos a jugar el Mundial A ver Supongo que en el calendario ya estará, ¿no? Jugamos el Mundial, ¿no? No jodas Espérate Espérate que tendremos a Uruguay Y nos jugamos al Mundial A ver, no voy a mirar nada más No voy a mirar nada más Igual todavía hay jugado Claro, igual todavía hay equipos clasificándose, ¿no? En la repesca O no sé si hay repesca No sé cómo funciona la clasificación aquí en el FIFA Como siempre me suelo clasificar como un primero La verdad es que no tengo muy claro cómo funciona aquí en el FIFA Da igual Confío en que Uruguay va a jugar el Mundial Y si no juega el Mundial va a ser una decepción brutal Uruguay-Rumanía Vamos a ver este segundo partido 3-0 con goles de Roland 2 Y Pereiro Otro más 3-0 Victoria Victoria, victoria, victoria Y seguimos Seguimos ahora con el City Seguimos 4 puntos por encima del Arsenal Que tiene un partido menos Sí, pero Ahora mismo estamos 4 puntos por encima Es la realidad Voy a dejar los entrenamientos Vale, paso Estamos ya al final de la temporada No creo que vaya a afectar ya mucho Que sigan entrenando los jugadores Y tenemos ahora partidos importantes Stock City Everton Estoy viendo por ahí A ver qué calendario tenemos Stock City Everton Y aquí hay dos semanas sin nada Hasta la semifinal de la FA Cup Que nos ha tocado el Leicester Y nos ha tocado en casa Vale Podemos llegar a la final de la FA Cup Podemos llegar a la final de la FA Cup Ojo que igual No acabamos la temporada en blanco Y mira que estamos con el peor equipo Pero igual no acabamos la temporada en blanco La otra eliminatoria es Everton Tottenham Y parece que el Everton Y parece que el Everton juega en casa Si el Everton juega en casa Igual tenemos una posibilidad en la final Habrá que verlo No diga que ya están recuperados Shadok no Shadok no sé si va a volver Eran 6 semanas Sí, seguramente volverá antes Ya que acabe la temporada Pero vaya Shadok parecía que iba a ser la revelación De hecho estuvo muy bien al principio Hasta que se lesionó Después de la lesión La verdad es que ha estado bastante flojo Y ahora se ha vuelto a lesionar Así que no Temporada irregular de Shadok También de Salah Y Suárez tío Suárez ha estado muy bien Hasta que de repente ha dejado de marcar goles No sé por qué No sé cuál es la razón Por la que está así El Stock con 10 me va a ganar Pues muy bien Pues muy bien Pues una plausa para el Stock Que me ha ganado con 10 Y me complica La clasificación Como 4 El Arsenal a 3 Con un partido menos El Arsenal a 3 Con un partido menos Y yo que voy a darle a los entrenamientos Cada vez que pueda Porque no me voy a acordar De no darle No me voy a acordar De no darle Ojo Ojo al dato Ojo al dato Pero es la realidad 14 puntos me saca el United Quedan 21 al juego Aún puedo ganar la liga Evidentemente no Vale Evidentemente no Todavía habrá alguno Que se lo crea No podemos ganar la liga Lo que podemos ganar Es la FA Cup Eso sí que podemos ganarlo Y va a depender De la final La semi Jugándola en casa Contra el Leicester Yo creo que podemos pasarla Yo creo que claramente Vamos a depender De esa final De si nos toca en casa O fuera Ganar la FA Cup Para mí sería Un éxito de temporada Acabe como acabe la liga Habiendo caído En octavos de Champions Habiendo caído también En octavos de la Carabao Cup Ganar la FA Cup Para mí sería un éxito De temporada Sinceramente Jugamos contra el Everton Fuera En lo que puede ser Un ensayo De la final Esto puede ser Perfectamente Un ensayo De la final De la FA Cup Si el Everton El elimina el Tottenham Y si yo elimino el Leicester Y si me toca a mí Jugar fuera Marca Godin Empata Calver Lewin Calver Lewin El empate No me beneficiaría El empate En este caso Haría que el Everton Ganase en penaltis Pero Seguro Vaya Bueno No está mal ¿Vale? No está mal El empate No está mal Pero es lo que digo Si Si en la final Quedásemos así El Everton Ganaría en penaltis Es la realidad ¿Vale? No está mal Pero sería insuficiente Y perderíamos No lo sé No sé qué va a pasar La verdad No sé qué va a pasar Pero No sé por qué No sé por qué No tengo partidos Tío ¿Por qué no hay partidos? No lo sé Se ha estado recuperado Hemos estado ahora aquí Dos semanas Sin partidos No sé exactamente por qué No hay un paro internacional aquí No hay nada Aquí no hay nada Son dos semanas que no hay liga O que no hay competición No sé por qué A lo mejor es porque Otros equipos tienen que jugar copa O lo que sea Pero aquí no hay Estáis viendo aquí Dos semanas enteras sin partidos Bueno No sé qué copa van a tener que jugar Si la Carabao Cup está acabada Y la FA Cup se juega ahora Pues no lo sé Tendrán que jugar Champions Tendrán que jugar algo Tío Y no hay partidos No sé Leicester Manchester City Leicester El Tottenham Que gana el Everton Y nos olvidamos ya De ganar la FA Cup Vale Si teníamos alguna posibilidad Era con el Everton en la final Y jugándola en casa Porque jugándola afuera No creo Ahora pues Tenemos la ilusión De llegar a la final Y llegar a la final Y ya está Llegar a la final Es el objetivo Y eso que vamos a intentar cumplir En este partido Marca Luis Suárez El desaparecido Suárez Que estaba tan fuerte Y que ahora pues Ha marcado gol Ha marcado gol Estaba fuerte Desapareció Marca gol ahora En la semifinal Y de momento Nos lleva a la final No nos lleva a la final Porque empata Adrien Silva Creo que es Para el Leicester Espérate Si hay empate Que pasa Prórroga Oye tío Que es esto Si 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 Hay prórroga Hay penaltis Tío Porque estamos empatando Con el Leicester No lo entiendo Oye Hola Hola Que tal Bueno Ganamos en penaltis Tío Ganamos En penaltis Al Leicester Madre mía Que locura Que locura Y nos colocamos Séptimos Claro Porque tengo partidos En menos Es que Es que El resto se ha jugado El único que no ha jugado partidos He sido yo Por lo que veo Pues nada A nosotros nos quedan Seis partidos Y vamos a intentar ganar Los seis Para acabar Lo más alto Se recupera el Gazi Vale Vale Pues Pues eso Pues eso Vamos a Intentar ganar Los seis partidos Que nos quedan Siete Si contamos la final Y a ver que ocurre Podemos ver ya Si la final es en casa o fuera Pero vaya Sea en casa o fuera No vamos a ganar Es en casa Mira Esto aumenta Las probabilidades de ganar Pero ya os digo que El Tottenham Sigue siendo muy favorito El Tottenham Tiene mejor equipo Que el nuestro Y seguramente vamos a perder La final Pero bueno Por lo menos tenemos ahí Un poco más ilusión Por el hecho de jugar en casa Igual hay alguna posibilidad Mínima Pero igual hay alguna Tenemos ahora Partido contra el United Después el West Ham Tottenham Huddersfield Swansea Y Southam En el último partido de liga Hombre Aún podemos quedar cuartos Yo creo Pero no son partidos fáciles Los que quedan Claro está Godin se pierde Este partido Contra United Por sanción Y veremos Que nos encontramos En este maravilloso Premier League En este maravilloso Derby Contra el Manchester United Gol de Pogba Minuto 3 Es que me estás comparando A Pogba Con mi centro de campo En el que Dolovín tiene 81 de media Y es el mejor Centrocampista Claro Pogba tiene 88 89 Incluso puede que tenga 90 Otro gol de Pogba Y ha fallado un penalti Que podría haber significado El hat-trick Marca Suárez de penalti Ojo Ojo ¿No está todo dicho? Sí Sí está todo dicho Vale, sí Sí está todo dicho Porque Suárez podría haber Amercado otro gol Salah También podría haber aparecido Pero no No lo ha hecho Y ahora mismo estamos A 6 puntos Del Liverpool Teniendo el Liverpool Dos partidos más La clasificación a la hora Es un poco locura Tenemos que ganar Lo nuestro Y olvidarnos del resto Porque es que ahora mismo Es un poco locura Zomnin dos meses fuera Venga, seguid lesionándome Jugadores Seguid lesionándome Jugadores en Spots Seguid Tenemos ahora el West Ham Tenemos ahora el West Ham Después el Tottenham Después tenemos Huddersfield Y Swansea Y Shouzanto para terminar Es complicado Tienen que jugar Los suplentes Contra el West Ham Tío Tienen que jugar Los suplentes Contra el West Ham Vamos Vamos a este partido West Ham Manchester City Todo lo que nos sea perder Es bueno Sacar puntos En este partido Es bueno Arnautovic De penalti Recordamos Que en la ida Perdí en casa Contra el West Ham Marca Sobi el empate Vale Vale O Vian se lesiona O Vian fue el que Marcó en la ida ¿Smalloff? Quizá Puedes aparecer ¿Smalloff? 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 Pues lo he llamado Le he dicho que a ver si marcaba Pero no No ha aparecido Smalloff No ha aparecido Smalloff Y ahora mismo está el Arsenal A8 El Arsenal A8 Yo tengo dos partidos menos Pero está a 8 Está a 8 puntos Estoy sexto Sexto Y tenemos que jugar Contra el Tottenham Lo que va a ser La prueba definitiva Para la final de la FK Jugamos contra Jugamos fuera Y jugamos para Para perder Porque el Tottenham No Es que al Tottenham No le voy a sacar nada En este partido Vamos a perder este partido El Arsenal a 8 Y se va a poner A 11 Si gana Y nos vamos a olvidar De 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 Celebrado Porque Es evidente Que no vamos a ganar Este partido Marcado Eriksen El empate Y es cuestión de tiempo Que marque a otro jugador El gol de Tottenham Ha marcado Golovín Pero no, no, no Que no Que es que marque a Eriksen El segundo Que no Que no, tío Que por muy bien que lo hagamos Que no vamos a ganar este partido Se lesiona a Bertongen Y empatamos a 2 Contra el Tottenham Oye, pues el empate a 2 No es malo No es malo, tío No es malo No es malo Pero es insuficiente Es que no es malo Pero es insuficiente Estamos a 7 Y el Arsenal Tiene un partido más Nos podemos ir olvidando De De ganar De acabar cuartos Porque estamos también A 7 del Liverpool Nos podemos ir olvidando De acabar cuartos Va a ser nuestra peor Posición en Liga Sin duda El Tottenham También se coloca a 4 Con un partido más Y tenemos que jugar Contra el Huddersfield Después contra el Swansea Y el último partido Contra Southampton Eh, ¿cuándo deben jugar Los suplentes? ¿Ahora? ¿O después? Es que Swansea Está más fuerte Que el Huddersfield, tío El Swansea Está más fuerte Vamos a ir con los suplentes Contra el Huddersfield Último partido Del equipo suplente Después de esto Quedarán 3 partidos 2 de Liga Muy decisivos Uno en casa Uno afuera Y la final Que será en casa Pero será contra el Tottenham Así que Estamos prácticamente Perdidos Es muy clave Ganar este partido Por favor Si No, no Munier Munier De verdad Munier, tío ¿Quién es Munier? ¿Quién es Munier, tío? No sé, no sé No conozco a Munier, tío No conozco a Munier Pero nos está jodiendo Sobi marca el empate Sobi marca el empate A la vez Smolov Miranchuk Vecino El Neni Es técnico Nadie marca el segundo Nadie marca el segundo Y el Huddersfield Que nos saca un empate Y que nos deja sin opciones Ya Nos deja sin opciones Estamos a 6 puntos Y el Arsenal Tiene que sumar un punto Para asegurar la Champions Al igual que el Liverpool No vamos a acabar Entre los 4 primeros Ahora podemos acabar quintos Vale, el Liverpool pierde Y nos deja una mínima esperanza Pero mínima Minimísima, vaya A ver, hay una mínima esperanza Pero es que también Tendría que fallar el Tottenham Porque si el Tottenham Gana su partido Pues también Seguiría por delante No, el Arsenal Hay una mínima esperanza De quedar Cuartos Y la vamos a intentar cumplir Golovín Marca Golovín Muy clave El final de temporada De Golovín Ha sido espectacular Ha sido el mejor jugador Del final de temporada Y junto con Suárez Los dos mejores jugadores Del grupo Sin duda Marca Olsson El empate No joda Salah Salah aparece Por fin Aparece para darnos Una esperanza El Tottenham también pierde Aparece para darnos Una esperanza Nos la jugamos En la última jornada Nos la jugamos En la última jornada Pero no sé Yo creo que en caso de empate El Liverpool está por delante Creo que no nos estamos jugando nada Además la diferencia de goles Es de 19 a 13 A ver Hay que decir Que si empata el Liverpool A puntos El Liverpool perdería Diferencia de goles Y yo ganaría Pero tanto como para recortar 6 Ni de coña ¿Hay una esperanza? Sí, hay una esperanza Pero es muy Minimísima Minimísima Tendría que golear yo Tendría que perder Liverpool Por goleada Tendría que No ganar el Tottenham tampoco Y Y eso Si lo que cuenta Es la diferencia de goles general Porque si cuenta la particular El Liverpool tiene asegurada La cuarta plaza Al menos con respecto a mí Con respecto al Tottenham No sé Pero respecto a mí La tendría asegurada En fin No sé si tenemos alguna posibilidad Pero Tenemos que jugar Contra Southam Fuera Vamos a pensar primero nosotros En ganar nuestro partido Que no es fácil Y ya pensaremos en otra cosa Golovín Te vas a lesionar En el último partido de Liga Crack El Liverpool empieza perdiendo En casa Pero empata Marca Suárez El Tottenham está ganando Al Leicester Si el Tottenham gana No tengo nada que hacer tampoco El Liverpool gana Nada Empata Tadich Y de penalti Venga Rica marca el 1-2 Que no sea La ilusión Pero el Liverpool marca el tercero El Liverpool marca el tercero También ha ganado el Tottenham Por lo que vamos a acabar sextos Vamos a acabar la Liga sextos Me van a poner aquí la FA Cup Pero yo lo que quiero ver es la Liga Liga es la que Como digo Sextos Hemos acabado sextos Es nuestra peor clasificación en Liga Nos hemos quedado a 3 puntos De acabar cuartos Realmente no es tanto Nos hemos quedado a 3 puntos Es que no es mucho No es mucho Pero si que es verdad Que mirad la diferencia con el líder Hemos quedado a 20 puntos En el United Es que No hemos tenido ninguna Posibilidad de ganar la Liga Es que ninguna Es que De 38 partidos Que son La mitad son 19 No hemos conseguido ganar Ni siquiera la mitad de partidos Que hemos jugado Y eso dice ya Dice ya mucho Hemos encajado 41 goles En 38 partidos Cuando nosotros estamos acostumbrados A tener una media de goles encajados Por debajo de Por debajo de 1 Y aquí es Es bastante superior a 1 Son 41 goles En 38 partidos Y después En los goles a favor Tío Solo 55 goles No hemos estado No hemos estado bien No ha sido una buena temporada Pero ya lo decía yo Yo ya lo avisaba Era el peor equipo Que teníamos Este Era el peor equipo Que íbamos a tener En toda la serie Y ha quedado demostrado Sobre todo en la Liga En Champions nos ha eliminado El Besiktas El Besiktas nos ha eliminado El Brighton nos eliminó La Caravaca Que bueno Pues ahí también fue fuera de casa Y tal No hay mucho que decir Y en la FK Por suerte Hemos llegado a la final Final que podemos ganar No Realmente no Realmente no Realmente no podemos ganar la final Es el Tottenham Tottenham Que al final En la Liga Ha quedado empatado a puntos Con nosotros Pero aún así Es un equipo muy superior El Tottenham Es un equipo muy superior Al nuestro Y Y nos va a ganar La realidad es que Es que nos va a ganar Si ganamos este partido Si ganamos esta final Si ganamos un título La FK Sería un éxito de temporada A pesar de haber acabado sextos Para mí sería un éxito de temporada Ganar La FK Si no la ganamos Pues la temporada va a ser Pues Lo que se esperaba No va a ser un éxito Era lo esperado Lo esperado Quizá en Liga Pues podríamos haber conseguido algo más Pero tampoco ha sido una decepción En Liga Hemos quedado solo a tres puntos El cuarto No hemos quedado tampoco Lejísimos Y los cinco equipos Que han quedado por encima Son equipos mejores que el nuestro Es una realidad Entonces bueno Pues no se puede decir Que la temporada Ya ha sido un fracaso Y si se podría decir Que es un éxito Si ganamos este partido Si ganamos este partido La temporada será un éxito Ganar un título Con este equipo Es un éxito Es un éxito Haya pasado lo que haya pasado En el resto de competiciones Vamos contra todo Dejadme en la final Vale A ver si me dejan llegar Porque no Dejadme pararme ya Tío Eso es muy pesado Eso es muy pesado Dejadme llegar a la final Por favor Quiero llegar a la final Quiero ganar esa final Y quiero Quiero luchar esa final Vale Ganar Ganar No va a ser fácil Pero bueno Hay que tener en cuenta Que el empate Nos beneficiaría En caso de empatar el partido Y llegar a penaltis Oye pues Tendríamos ahí una mínima ventaja ¿No? Igual Podríamos hacer algo No lo sé Vamos al partido Partido que se pierde Zopnin Por lesión Va a jugar el Neni Y el resto Pues es el once Que hemos venido utilizando Durante toda la temporada Manchester City Tottenham Final de la FA Cup Y a soñar A soñar Con Con una victoria Y con un título Marca Heuminsson Marca Dyer Venga Ahí está Venga Un aplauso para Teneham En Liga le sacamos Un 2-2 en casa Y ahora perdemos 0-2 Venga 1-2 a la Pero no 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 Ganatotes A ver Era lo esperado Pero no era lo esperado Que me ganase así Con un 0-2 Que se pueden hacer O 2 el partido No, no Así no me lo esperaba yo Así no me lo esperaba yo Tío Eso ha sido una superioridad Demasiado clara Superioridad que en el partido De Liga no ha habido Porque hemos empatado 2-2 Partido de Liga Está aquí Hemos empatado 2-2 Bueno La temporada ha sido Una temporada normal Para mí la temporada No ha sido un fracaso A ver Si la comparamos Con el resto del grupo Sí Es la peor temporada Es el peor Pero también es el peor equipo Entonces Valorando la calidad Del equipo Para mí la temporada Ha sido una temporada normal Hemos quedado 2-6 Los 5 equipos Que han quedado por encima Son equipos superiores Al nuestro Es una realidad Y después tenemos Que en la FA Cup Pues hemos llegado A la final Oye No está mal La que ha robado a Cup Nos eliminó el Brighton Que bueno Pues sí Pues no Estuvo mal Y a la Champions A mí le ha eliminado A los Besiktas Que la verdad es que También ha sido Bastante lamentable Pero Es para lo que dábamos Y es lo que hemos podido Hacer con este equipo En fin Lo vamos a dejar Por aquí Vale Mañana Tendremos el Mundial Con Uruguay Que sí que está en el Mundial Que antes Antes no veíamos los partidos Pero sí que está Uruguay En el Mundial Evidentemente Y bueno Y bueno pues Ya veremos Ya veremos Mañana Que conseguimos hacer Con Uruguay En el Mundial Solo Solo una pista ¿Qué grupo estamos? Grupo D Grupo D Grupo D No sé yo Cómo va a estar el grupo D Grupo D Creo que nos sale mejor Pasar segundos E intentar ganar Al primero del grupo C Para Para estar en la zona buena Ya veremos Vale Ya veremos En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós